Mi lobitos y mis lobitas de YouTube, bienvenidos, el día de hoy matamos dos pájaros de un solo tiro Vamos a ver si estos AirPods de segunda generación son originales Cómo reconocer los falsos y sobre todo ver ese hype que se ha tejido De que prácticamente son los mejores audífonos vía Bluetooth del mundo Los voy a comprobar con mis amados y míticos para mi Sony W-H1000XM4 La cuarta versión, ahorita están en la quinta Pero esto suena exactamente igual que la última generación, simplemente han cambiado el modelo estético Lo he comprado a través de Chopstar, que es una empresa que le pertenece a Interbank Porque quiero que empecemos a conocer esta nueva modalidad de venta Que se está conociendo ahora, que vendría a ser un Marketplace ¿Eso qué cosa quiere decir? Una empresa muy grande acepta vendedores externos Ya lo hacía Amazon antes, lo hace Ripley, lo hace Saga Hacen trato con pequeños empresarios Y esos pequeños empresarios son los que te venden las cosas a ti Este método es donde suelen suceder los problemas que muchos de ustedes me comentan De que venden cosas falsas Porque ya no es la empresa, yo no es culpa de Ripley, de Amazon, ni de Interbank Sino de este vendedor que lógicamente podría poner publicidad engañosa Podría decir cosas que no son y venderte algo falso ¿Qué deberíamos de ver en la caja? Antes de contarte eso, quiero decirte de que hay todo tipo de copias Las puedes encontrar en Aliexpress, en DSGate, en las páginas chinas Y puedes encontrar clones desde los 20 dólares hasta los 160 dólares Con esa cantidad de precio puedes mejorar el empaque, puedes mejorar los procesadores Puedes ponerle cosas muy parecidas a lo original A mi lo que me preocupa es que esa copia de 160 dólares que es un clon 1-1 Y que si hay una sola forma de darse cuenta que es un clon Pues se la hagan pasar a gente inocente pensando de que es algo original Y he visto mucha publicidad en Instagram, en Facebook ofreciendo estos de aquí Por aproximadamente 200 dólares Y le ponen a Apple AirPods Pro Mi hermano, por esa cantidad de precio tu no puedes conseguir algo original Esto que te acabo de enseñar En muchas copias pirata no se puede Cuando tú haces esto, se rompe mal Sino que termina saliendo la etiqueta media doblada, media rota Ahí también te puedes empezar a dar cuenta Los originales traen cartón, como es este caso Hasta ahora estamos bien Muchos estarán diciendo, Logotech, todo se hace en China Los originales y los pirata Es cierto, pero no se hace en la misma fábrica Es cierto, pero no se hace de la misma calidad Es cierto, pero no se hace con los mismos procesadores En los falsos, cuando lo configuras por primera vez Podría salirte ese mensaje No son unos AirPods Pro Pero luego sí, porque tú le puedes cambiar el nombre Pero a ver, de arranque, vamos a ver qué pasa con estos Abro Sale una lucecita blanca Y inmediatamente me pide configurar Muchos estarán diciendo, bueno, Logotech Hasta este punto ya prácticamente podríamos confirmar que es un producto original Porque dice AirPods Pro En este caso, cuando tú entras a la configuración de los AirPods Hay una opción que dice transparencia adaptativa Si se activa la transparencia adaptativa y estás usando tus dos AirPods Los sonidos fuertes a los que te expongas se reducirán automáticamente Esta opción no la tienen los clones Y finalmente, en las opciones de encontrar Puedes activarle reproducir sonido Si el tuyo no suena, también podría ser una copia pirata ¿Y por qué? Porque los originales vienen con un parlantito chiquito abajo Los falsos, así sea la copia barata o la más cara No lo traen Si eres cinéfilo y tienes un Apple TV Toda esta conexión del entorno que Apple lo hace muy bien Te va a brindar una muy buena experiencia Opinión de usuario medio, común y silvestre Entre esta segunda generación de los AirPods Pro Y mis audífonos mágicos, a los cuales amo y adoro Es muy parecida Ligeramente se siente mucho más claro Mucho más nítido el sonido en los dispositivos de Apple Pero para ser justos en esta prueba Los tengo que probar de manera inalámbrica Porque si enchufo estos a mi iPhone Yo estoy seguro que ya las diferencias van a ser casi mínimas Ahora lo que es la cancelación de ruido Voy a subir más el volumen Finalmente si tú eres un amante de la música Usas de repente YouTube para escuchar música O Spotify que es gratuito Acá hay un dato importante Cuando tú te compras estos modelos Apple tiene la inteligencia de regalarte 6 meses gratis de Apple Music Y la gracia con Apple Music Es que tiene la opción de que tú le pongas el audio Prácticamente sin pérdida Es decir, a una muy alta tasa de calidad Es casi un audio sin compresión En plataformas como Spotify Así tú pagues Solamente tienes para configurar hasta muy alta Que de repente vendría a ser una tasa de 320 Pero con la aplicación de Apple Music La diferencia sí se siente Y más con estos audífonos Se siente súper potente Lógicamente necesitas estar dentro del ecosistema Porque los probé con unos Android Y no es lo mismo Mis lobitos y mis lobitas Opinión sincera Este par de audífonos son hasta el momento Los más cómodos que he probado Y con la calidad de audio más nítida Que vas a poder encontrar en ese rango de precio Mis hermanos Hasta aquí el video del día de hoy Muchas gracias por estar ahí Dame una manito arriba Suscríbete Comparte este video Y no te olvides que si no has terminado La primera o la secundaria Lo puedes hacer en el Bruno Traverso el mejor ceba de este país Libros completamente gratis Y el certificado es a nombre de la nación Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!